La gastroenteritis consiste en una inflamación de la capa interna del estómago y del intestino. Habitualmente se caracteriza por presentar un cuadro de deposiciones en número de tres o más al día, de aspecto blando o líquido y suele cursar durante un periodo inferior a 15 días. También pueden aparecer síntomas como dolor abdominal, vómitos y ocasionalmente fiebre. La causa más frecuente con diferencia es de origen vírico. Estas dolencias son más frecuentes en verano debido a las altas temperaturas y a un peor estado de conservación de los alimentos. Para prevenir la gastroenteritis debería bastar con los siguientes consejos. Lavarnos correctamente las manos antes de ingerir los alimentos o procesarlos. Evitar compartir alimentos, bebidas o utensilios, especialmente si son de madera. Procesar de forma correcta los alimentos, con especial atención alimentos crudos, maonesas, huevos, pescado y mariscos. Evitar compartir asimismo el agua embotellada o que no haya pasado mucho tiempo desde su apertura. Así que recordar, con estas sencillas medidas podemos evitar los contagios de la gastroenteritis y así pasar un feliz y tranquilo verano. ¡Gracias! 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 Gracias.